¿Sabían ustedes que el 1.8% de la población colombiana padece de epilepsia y que esta representa el 0.8% de las causas de mortalidad en el país según cifras del Ministerio de Salud? Además, el 50% de las personas a quienes le diagnostican esta enfermedad neurológica está entre los 19 y 59 años. Hoy conoceremos más sobre esta patología, sus tratamientos y cuidados. Mi nombre es Diego Santos, soy periodista y les doy la bienvenida a Cuida tu Salud, un podcast de la Fundación Santa Fe de Bogotá, preocupado por el bien más preciado que ustedes tienen, su salud. La epilepsia es una patología de la que seguramente muchos de nosotros hemos oído hablar, pero que conocemos muy poco sobre ella, como por ejemplo que el 80% de quienes la padecen viven en países de ingresos medios y bajos como Colombia y muchos otros datos muy particulares. Para ello, para conocer sobre la epilepsia está con nosotros, en Cuida tu Salud, la doctora Paula Martínez Micolta, neuróloga especialista en epileptología de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Doctora Martínez, bienvenida a Cuida tu Salud. Muchas gracias, gracias. Bueno, para hablar de este tema tan fascinante, hay varios ejes sobre los que quisiera abordar esta conversación. Entonces, el primero es entender qué es la epilepsia, el segundo es si es cierto o no que es una patología prevenible, el tercero es señales de alerta y qué tratamientos hay en caso de producirse, y el cuarto es cómo se vive con la epilepsia y el quinto es un tema pues ya de cifras. Entonces, empezando con el primero, doctora, es qué es la epilepsia. La epilepsia es una enfermedad neurológica crónica donde las neuronas se emocionan demasiado. Los médicos hablamos de una hiper excitación neuronal debido a muchas causas que ya vamos a aclarar. El cerebro se emociona mucho por zonas o todo el cerebro se emociona mucho y produce usualmente movimientos anormales, exagerados y traumatismos por lo regular. Pero cuando uno oye la palabra emocionar, uno lo asume como algo positivo, uno se emociona positivo pero en este caso no es tan positivo. No es tan positivo. Realmente las neuronas son una malla, una red eléctrica. Por eso podemos sentir, movernos, correr, sentir todo tan rápido. Y en este caso es una exageración de esa excitación. Las neuronas siendo lastimadas por algo, por ejemplo una cicatriz en el cerebro, un tumor o una de pronto un trombo en el cerebro, puede hacer que esa región del cerebro tenga excitación exagerada y eso resulta en convulsiones. ¿Es cierto o es un mito que es prevenible la epilepsia? ¿Se puede prevenir? Las causas de la epilepsia son supremamente generosas. Yo puedo tener epilepsia porque tengo un gen, desde que estoy en el vientre de la mamá puede tener esto ya programado. ¿Eso es herencia o no tiene nada que ver con herencia? Algunas de estas patologías son hereditarias, pero otras son simplemente genéticas, es decir que un gen se brinca y resulta en esta condición. Pero también lo puedo adquirir en cualquier momento de la vida. Puedo adquirirlo porque al nacer la tensión del parto no es en una situación óptima y hay alguna de pronto falta de oxígeno, falta de azúcar al nacer. Lo puedo adquirir por una infección como la meningitis. Puedo adquirirla por comer un cerdo que no esté bien procesado y adquirir un parásito que se llama cisticerco. Estas enfermedades realmente no se pueden prevenir porque yo no sé en qué momento el parto que voy a tener se va a complicar o no. Sin embargo, como sociedad y como sistema de salud, hay cosas que sí podemos prever. Garantizar un control prenatal, hacer estudios genéticos en ciertas mamás de riesgo, la atención del parto en situaciones óptimas, la adecuada cocción de carnes, la oportuna administración de antibióticos en caso de sospecha de alguna de estas infecciones. También, por ejemplo, los traumas. ¿Comer carne cruda puede degenerar en el plexo? No, no es la cruda. La que está determinada es la del cerdo y más que cruda, es mal procesada. Usualmente es más problemas en su administración durante la conservación de la carne que puede producir este parásito que se llama cisticerco. Lo tenemos más en países con menos dinero que en países desarrollados. También, por ejemplo, los traumas. Accidentarse en moto, montarse a una moto sin casco, pues es un factor de riesgo para morir o para tener un trauma en el cráneo que resulta en epilepsia. Entonces, si me preguntas si es prevenible, te diría, como comunidad hay cosas que podemos hacer por prevenirla. Como personas podemos cuidarnos para prevenir accidentes, pero en general las causas de la epilepsia no son tan fáciles de prevenir. Evitar, por ejemplo, tener un tronatrombosis, pero como prevengo un tumor realmente es más difícil. ¿Qué es lo que nos indica que podemos padecer de epilepsia? Y antes de responderme a esa pregunta, me voy a devolver con otra. Y es la siguiente. ¿Uno puede tener epilepsia sin que presente episodios epilépticos? Las crisis epilépticas son de muchas formas, se pueden presentar de muchas formas. La crisis típica es la que vemos en las películas, donde la persona se cae, tiene babasa, se sacude, se muerde la lengua. Esas yo considero que son fáciles de identificar porque son muy alarmantes. Pero hay un sinnúmero de formas de tener crisis epilépticas, muchas de ellas de hecho muy interesantes y más difíciles de diagnosticar. Por ejemplo, hay una epilepsia común que se llama la epilepsia del lóbulo temporal, donde las personas pueden sentir que esto lo han vivido antes, lo llamamos un déjà vu, pueden sentir que el tiempo se detiene, incluso pueden sentir que las imágenes cambian de perspectiva. Hay un síndrome que se llama Lysia en el país de las maravillas, donde el tamaño de los objetos alrededor cambian. Y estos tipos de crisis, pues por mucho tiempo pueden no parecer epilepsia hasta que se presenta un ataque grande o hasta que esta persona consulta porque está muy frecuente. Sí, porque uno tiene en la cabeza lo que usted está diciendo, lo que uno veía en la televisión, que ese es el ataque epiléptico. De hecho, yo conozco una persona que tuvo un ataque epiléptico, pero no sabía que había otro tipo de manifestaciones que uno ignoraría que tienen que ver con esta patología. Sí, la manera de manifestarse dependerá de la zona del cerebro afectada. Por ejemplo, si la zona que está produciendo esta excitación excesiva es la zona encargada de la escucha, los pacientes pueden tener alucinaciones auditivas, pueden oír a veces ruidos. Tengo un paciente que oía como cuando uno cambia el radio de frecuencia y se interfiere la emisora. Si la zona encargada de ver es la que presenta la enfermedad, puedo tener alucinaciones visuales. Usualmente se trata de ver figuras de colores. Es raro ver una persona o ver una casa. No son alucinaciones complejas, sino más figuras, colores. Lo importante es que siempre son idénticas. Y eso es algo que sí quiero reforzar. Las fisis epilépticas tienen algo que se llama estereotipia. Quiere decir que siempre son iguales. Si alguien tiene la experiencia de ver luces, triángulos amarillos, siempre va a haber esos triángulos amarillos. Mañana no va a haber una persona sentada al lado y pasado mañana oye una alucinación. Siempre son idénticas y son repetitivas. Tan curioso eso, ¿por qué? ¿Por qué son siempre idénticas? Porque es la misma zona que está enferma. Es una zona determinada del cerebro que está enferma. Entonces, cada vez que se manifieste, se va a manifestar de la misma manera. La epilepsia puede empeorar. Es decir, yo tener esa alucinación que estoy viendo figuras en triángulo rojas y después pasar a uno de los ataques de los que hemos hablado. Puede suceder porque a veces se emociona, se excita una zona del cerebro y si no la detengo, puede terminar excitando todo el cerebro. A veces lo comparo con una orquesta. A veces toca solo el violín. Pero si se emociona mucho ese violín, toda la orquesta va a tocar y esto podría resultar en un ataque epiléptico de los grandes que conocemos. Ese es el peor. El ataque epiléptico de los grandes es el de que uno cae al suelo, la babasa y demás. Sí, quizás es el peor en el sentido que es el más fuerte, el que puede producir más traumatismos, más vergüenza. Algunos pacientes pierden sus empleos por tener esto en su trabajo. Pero realmente tener los ataques chiquitos también es severo y también afecta a otras condiciones de la persona. ¿Es reversible esta patología o una vez uno ya la tiene es de por vida? En la mayoría de pacientes no es reversible. Solo en aquellos donde las crisis epilépticas son un resultado de algo más. Por ejemplo, a veces tenemos pacientes que se hospitalizan por una neumonía severa y estando en un shock séptico en la unidad de cuidado intensivo con infección severa presentan convulsiones que una vez yo corrija esa infección puede mejorar. Pero yo diría que más del 90% de los pacientes requerirán un tratamiento para prevenir que se repitan porque tienden a ser crónicas. ¿Cuáles son esos tratamientos? El tratamiento de oro son los medicamentos. Los medicamentos para las crisis epilépticas se han modificado en los últimos años. Ahora tenemos más de 18 opciones diferentes para cada persona. Antes creíamos que estos medicamentos lo ponían a uno dormido. Todo el mundo creía que no podía seguir siendo quien era por estos medicamentos. Pero las últimas generaciones de estos medicamentos han permitido que las personas sigan siendo igual de activas, exitosas en lo que hacen. Los medicamentos funcionan en dos tercios de los pacientes. Pero hay un tercio de pacientes que no va a responder a los fármacos y estos pacientes requieren otros tratamientos. ¿Como cuál? Por ejemplo, hay tratamientos dietarios. Hay dietas en las que sacrificamos carbohidratos y nos alimentamos a base de proteína y grasa. Estas dietas se llaman cetogénicas. Las leemos mucho como la keto diet, leemos Atkins. La usan algunas personas para bajar de peso, para correr maratones. Y esta dieta resulta bastante efectiva en pacientes con epilepsia. También hay tratamiento con canabinoides. Hoy sabemos que el cannabidiol, que es el CBD componente de la mata de marihuana, también ha demostrado eficacia para el tratamiento de epilepsia. Tenemos estimuladores, parecen marcapasos, que implantamos en el pecho y va atado a un nervio que pasa por la garganta y esto manda unas señales cada determinado tiempo al cerebro. Existen estimuladores profundos, son como de pronto cables con los que estimulamos ciertas zonas del cerebro a un ritmo y pueden modificar la evolución de la enfermedad. Y tenemos también la cirugía de epilepsia, donde resecamos esa zona que está produciendo la enfermedad. O sea, pero todos esos tratamientos que usted me está hablando van encaminados a tranquilizar un poquito esa emoción de las neuronas? Sí, todos los tratamientos van encaminados a que el paciente no tenga ninguna crisis epiléptica, nunca más. Esa es la ambición. Pero si reducimos las crisis en una mitad, ya creemos que estamos siendo exitosos. O si el paciente puede llevar su vida naturalmente, por ejemplo, si puede conducir. Son algunos parámetros que usamos para saber si estamos siendo exitosos en el tratamiento. Psicológicamente es muy fuerte para la persona que le están diciendo, usted padece de epilepsia, ¿es algo que les impacta, es algo que los afecta o cómo lo manejan? Sí, la parte del ánimo es un capítulo grande en los pacientes con epilepsia. Un alto porcentaje de ellos, además de epilepsia, pueden tener depresión y ansiedad. A muchos les da miedo salir de la casa. Eso se llama agorafobia. Prefieren trabajar en casa por el miedo a tener un ataque cuando salen. Muchas personas temen contarle a sus parejas que tienen epilepsia, temen contarle a una entrevista de trabajo que la tienen. La parte del ánimo, sin duda, también es una parte importante para nosotros tratar. ¿Esto puede generar, aparte de la ansiedad y la depresión, que de por sí son delicados, puede degenerar en enfermedades más graves si no es tratada la epilepsia? Sí, vemos personas con alteración en la memoria. Es bastante común que las personas con crisis epilépticas frecuentes tengan cambios en su memoria, especialmente la memoria de trabajo. Llamamos la memoria inmediata, la memoria con la que sé dónde guardo las cosas o qué tarea iba a hacer próximamente. Entonces, los pacientes con epilepsia, que es algo importantísimo, no solo sufren de ataques epilépticos, también sufren de depresión, de ansiedad, de trastornos de memoria, de otras condiciones que también afectan su calidad de vida. ¿Cómo se convive con la epilepsia? Es decir, una vez ya tuvo un ataque, tiene el tratamiento y demás, es una reiteración de un episodio, no avisa, llega de la nada. ¿Cómo vive ese paciente y cómo vive la gente de su entorno que sí sabe que esa persona tiene epilepsia? ¿O cómo deberían convivir? Sí, es un reto muy grande. Algunos pacientes sí les avisa, pero les avisa segundos antes. No te puede decir el miércoles te va a dar y tú ese miércoles quedarte en la casa. Te avisa segundos antes, quizás para sentarte o darle una advertencia a alguien. La verdad es un reto vivir con epilepsia. La mayoría de pacientes sí mejoran con los tratamientos y esto hace que puedan pasar meses o incluso años sin crisis. Estos pacientes llevan una vida normal. Los pacientes requieren un tratamiento integral, por un médico integral, que no solamente aborde estos temas de cuántas veces convulsionas al año o al mes. Por ejemplo, las mujeres que tienen epilepsia se preguntan mucho si puedo ser mamá o no, o las que no quieren quedar embarazadas, si el tratamiento que toman tiene algún impacto en métodos de planificación familiar o si le van a pasar al hijo los niveles mientras lactan. Entonces, estos pacientes lo que requieren es un médico de cabecera. No, pero usted ha hecho hay tres preguntas que a uno le quiere saber la respuesta. ¿Sí se puede tener hijos? Sí se puede. Se puede tener hijos. Hay medicamentos que son seguros durante el embarazo. Ojalá esto sea siempre de la mano del médico y planeado. Si yo puedo planear que el otro año quiero ser mamá, el médico es capaz de virar mi tratamiento, ojalá, a un fármaco más seguro en las dosis mínimas posibles, pero es seguro. Y es seguro para el bebé y es seguro para la mamá lactando. Por supuesto, no en todos los medicamentos. Es importante saber que esto es dependiendo de cada caso. Pero las mujeres con epilepsia pueden ser mamás. Le invierto la pregunta entonces. ¿Qué actividades no se recomiendan o en dónde queda limitada una persona que sufre de epilepsia? Que ustedes dicen es mejor que eso no lo hiciera. Las personas con epilepsia tienen una ventana de riesgo. Usualmente, en mi caso, esa ventana es de seis meses. En algunos estados de Estados Unidos son tres meses, en otros es un año. Yo he adquirido seis meses porque la ley colombiana, por ejemplo, anuncia que los pacientes con epilepsia no deben conducir hasta completar seis meses sin crisis epilépticas. Y por crisis epilépticas no son solo las grandes, son las chiquitas también. Eso es importante porque a veces el paciente siente que como no ha tenido las grandes, puede hacerse al timón y los accidentes son más frecuentes de lo que pensamos. Pero según lo que interpreté de usted es que no hay ataque chiquito. ¿O si hay? Por ataque chiquito me refiero, por ejemplo, al que ve las lucecitas o al que siente que ya ha vivido esto antes o al que una mano se le pone tiesa y esa es su crisis. Esas chiquitas también están limitadas. Esos seis meses de ventana, yo siempre advierto no hacer nada que ponga en riesgo la vida de la persona o la de los demás. Siempre hay ejemplos extremos como tirarse en paracaídas, hacer parapente, ir nadando a las cinco y media de la mañana en el mar, hasta la boya solo. Son seis meses de vigilancia, pero una vez se completan seis meses sin crisis, las personas con epilepsia deben llevar una vida normal, con algunos ajustes como buscar dormir bien, tomar la medicina a buen tiempo, ser responsable con el consumo de licor. Son algunos factores que podrían precipitar la aparición de crisis y que sí se pueden controlar. Es como la recomendación. O sea, la ingesta de alcohol, no sé si fumar, una mala dieta pueden acelerar o pueden derivar en un ataque epiléptico. De los que mencionaste, el consumo de licor es el más identificado. El licor, es realmente la abstinencia al alcohol. Lo que pasa después de consumir licor es un precipitante para crisis epilépticas. Sin embargo, soy una defensora de la calidad de vida de estos pacientes y un paciente controlado podría tomar una copa de vino con una cena, podría hacer un brindes con una copa de champaña. Esto no es como una camisa de fuerza y un castigo, pero tomar licor en exageración sí puede facilitar crisis. El cigarrillo pues nunca será una práctica saludable, pero no, no ha demostrado exacerbar las crisis. Y la alimentación, sabemos que algunos azúcares pueden facilitar las crisis, pero guardamos esta dieta que te comenté para pacientes que no han mejorado con medicamentos. Solo aquellos que no responden con fármacos advertimos sobre la dieta. El resto, cuidarse en la alimentación como cualquier persona lo debe hacer. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad que vi un informe en las noticias de una niña a la que le dio un ataque epiléptico porque estaba delante de un videojuego que emitía muchas lucecitas. No me acuerdo si eso fue real o no, pero lo tengo como en la cabeza y siempre asocié y con mis hijas pues yo no las dejo jugar videojuegos. Estoy muy pendiente del tipo de imágenes que están viendo en el televisor por miedo a que pase algo de esto. Eso se dice exagerado. La epilepsia tiene como subgrupos y tipificar el grupo de epilepsia de una persona es clave. Por eso llegar a unas manos expertas es muy importante porque a la epilepsia le empezamos a poner uno, dos o tres apellidos. Cuando sabemos el subtipo de epilepsia sabemos exactamente a qué atenernos. hay unos subtipos que como mencionas son susceptibles a la fotoestimulación. Sea el del strober de la discoteca, los videojuegos o como lo usamos en nuestro laboratorio un fotoestimulador para inducir crisis. Pero no son todas. Entonces a veces vemos pacientes que solo por tener epilepsia dicen que no se pueden someter a estas luces y realmente no todas van a ser igual de susceptibles a ellas. Informándome sobre el tema de la epilepsia vi que en cuanto a la población global es muy poquito el porcentaje que padece la epilepsia. ¿Esto por qué es? Sí, es particular. ¿Por qué? Porque las cifras dependen de por el lado que lo mires puede parecer mucho y poco. En Colombia, por ejemplo, tenemos mucha más epilepsia que en Noruega o en Estados Unidos y la razón es que tenemos más partos atendidos en áreas rurales, tenemos menos oportunidad de acceder a antibióticos, a cuidados intensivos, a veces en ciertas circunstancias, seguramente tenemos más trauma, no solamente por violencia sino de tránsito. Normalmente en el mundo puede haber siete casos por cada de pronto siete por once habitantes, siete por once mil habitantes, pero aquí tenemos a veces once personas en vez de siete, tenemos casi el doble que ellos. Y la prevalencia en general, si lo ves por número total, yo sé que en Colombia, por ejemplo, en este momento tenemos 500 mil personas con epilepsia y pareciera no ser mucho, pero realmente yo sí creo que 50 millones de personas en el mundo, que es una cifra también que tenemos, yo siento que sí son suficientes. Y cuando lo vemos en comparación con otras condiciones neurológicas, somos una enfermedad bien prevalente en condición neurológica crónica, después del dolor de cabeza, estamos ahí peleando por el segundo puesto, entonces sí sigue siendo una enfermedad prevalente, a veces no la identificamos, si tienes crisis que ves triangulitos y eso es todo lo que te pasa, muchas veces ni siquiera consultas al médico por eso. Entonces yo creo que también tenemos un subdiagnóstico presente. ¿La epilepsia puede derivar en demencia o eso es uno de los tantos mitos que hay en torno a la epilepsia? La epilepsia puede terminar teniendo un deterioro cognitivo importante, una persona puede tener dificultad para encontrar palabras, para memorizar, para llevar a cabo una tarea, pero la palabra demencia es una enfermedad que no necesariamente es olvido solamente, demencia como el Alzheimer, hay otro tipo de demencias. La epilepsia no termina en demencia, pero sí termina en un deterioro cognitivo y a veces en algunos pacientes una dependencia por los demás. En los niños, por ejemplo, es común tener síndromes difíciles de manejar en los que el paciente no solo tiene epilepsia, sino que también tiene retardo en el desarrollo, dificultad para el aprendizaje, pero es parte de un síndrome, no es que la epilepsia produce demencia, yo creo que lo diría más bien así. Pues doctora, cierro este segmento que ha sido muy interesante y creo que nuestros oyentes y las personas que nos están viendo han aprendido bastante. No sé si ya para cerrar este capítulo hay algo que se nos esté quedando por fuera, alguna pregunta que les hagan sus pacientes o familiares frente a este tema que yo no se lo haya hecho. Sí, tal vez la recomendación para todos los pacientes con epilepsia es saber que sí hay muchas personas con la enfermedad y que hay personas listas para ayudar. Hay que consultar, tener un médico de cabecera con quien hacer seguimiento y tener confianza para contar las dudas que uno tenga. A veces las personas con epilepsia sienten que tienen que tomar ese medicamento porque si no, no hay otra opción. o creen que no pueden ser mamás o creen que no pueden llevar cierto sueño adelante. Entonces, siempre defiendo que con epilepsia sí se puede y siempre defiendo que un buen tratamiento resulta en un paciente que puede llevar una vida común y corriente con algunas restricciones menores pero que no debería ser una limitación para los sueños de cada persona. Bueno, algo que los oyentes nos pidieron es conocer un poquito mejor a las personas que se sientan aquí a explicarnos el tema es como ¿quién es? ¿quién es? ¿por qué sabe tanto? oyéndolos, a conocerle doctora es que la llevó a especializarse en epilepsia o epilepsia. Sí, en epilepsia. Bueno, desde que estudié neurología el cerebro a mí me pues me produjo una fascinación inmensa. Siento que el cerebro es como un mapa y cada zona del cerebro tiene una función y cuando me enteré que la epilepsia era una digamos una manera de expresar esas zonas del cerebro me pareció supremamente interesante conocer la manera como son las crisis epilépticas pues es muy interesante y lo digo por supuesto con todo el respeto a las personas que lo tienen pero es interesante saber que hay personas que pueden oír una canción que les trae un recuerdo y eso es una crisis epiléptica. Hay personas que pueden oler un aroma y están teniendo una crisis epiléptica hay pacientes que repiten una palabra tengo un paciente que repite la palabra solamente 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 y es una crisis epiléptica mi esposa se la pasa diciendo lava los platos lava los platos lava los platos no sé si mi señora también tiene una crisis epiléptica ahora la consulta se va a disparar con esto porque cualquier persona puede tener epilepsia pero también me gusta el tratamiento crónico a mí me gusta conocer mis pacientes verlos cada tres meses cada seis y esta es una enfermedad que requiere un médico de cabecera que termina conociendo a la familia y termina incluso yendo a bautizos y yendo a matrimonios porque se vuelve un amigo de la familia para especializarse en epilepsia hay que estudiar neurología sí es una segunda especialidad hacemos primero neurología y después hacemos epilepsia y neurofisiología neurofisiología quiere decir la interpretación de exámenes para diagnosticar epilepsia que son los cablecitos que vemos que le ponen la cabeza a las personas las rayitas que leemos en eso me dedico ¿cuántos años lleva usted en este campo? yo hace seis años hago epileptología y hace diez años hago neurología y en este espacio de tiempo ¿cuáles han sido los grandes retos u obstáculos que usted ha tenido frente pues en la carrera en el tratamiento de estas personas? una frustración grande es el acceso la epilepsia es una enfermedad que es más frecuente en poblaciones con menos oportunidad y a veces sí me frustro mucho viendo la dificultad para conseguir a veces medicamentos las filas la cambio de marca de un medicamento a otro por negociaciones de pronto de la entidad el reto de ver personas que a pesar de darles tu mejor tu mejor consulta persisten con crisis porque es una enfermedad que puede pasar eso personas que se someten a cirugías y de pronto la epilepsia vuelve a aparecer es duro ver esa situación de cada paciente pero la mayoría yo pienso que van bien ¿cómo estamos en oferta de epileptólogos en el país? este fin de semana hacíamos cuentas creo que somos cerca de 35 en Colombia la mayoría estamos en Bogotá uno tendría que pensar que es muy bajita esa cifra ¿o no? es muy bajita esa cifra para darte un contexto parte de mi entrenamiento lo hice en Chicago en el Rush Medical Center y allá hay 7 en ese centro hay 7 epileptólogos entonces sí 35 son pocos pero hace 10 años eran 4 entonces estamos creciendo todos nos conocemos trabajamos en equipo la mayoría estamos en Bogotá y en Medellín pero ciudades más chiquitas necesitan epileptólogos por ejemplo en la fundación ¿cuántos epileptólogos hay? son dos son dos epileptólogos son dos epileptólogos y tenemos un cirujano de epilepsia ¿que eso no lo hace usted entonces? no esa es otra especialidad es otra especialidad el neurocirujano desde que terminó medicina escogió neurocirugía y yo escogí neurología y el neurocirujano después hace una segunda especialización en neurocirugía es el que lo que usted está diciendo es el que seca esa parte del cerebro exacto son magos realmente aquí tenemos un caso interesante donde hay un método interesante que hacemos que se llama la estereo electroencefalografía en la que al paciente le ponemos unos electrodos muy delgados yo siempre lo describo como unos cablecitos delgaditos se los ponemos en una zona que hemos investigado y sospechamos que ahí está como si yo pensara que de toda esta clínica la epilepsia está en este salón entonces a este salón le pongo unos aparaticos que entran y ese paciente queda con los electrodos puestos despierto cinco días en nuestro laboratorio durante esos cinco días el paciente tiene crisis epilépticas repetidas y las podemos registrar y descubrimos exactamente en qué zona está entonces ya sabíamos que estaba en este cuarto pero ahora descubrí que es este vaso el que está produciendo la crisis y a través de esos electrodos podemos con temperatura el paciente despierto en su habitación no en salas de cirugía quemar esa zona ya como última pregunta en el mundo ¿qué país tiene muy avanzado este campo de la epilepsia en el tratamiento que Estados Unidos es uno de ellos pero algún otro que sea una sorpresa? Sí, hay varios Estados Unidos es líder porque también tienen las herramientas tecnológicas para hacerlo en diagnóstico en investigación pero en el tema de epilepsia Francia Italia por ejemplo son fuertísimos y tienen grupos bien consolidados cada vez conocemos personas que están mejor Canadá también tiene grupos muy fuertes y América Latina ha mejorado mucho nos reunimos con frecuencia con colegas de otros países de Perú de Chile de Brasil trabajamos muy en conjunto porque tenemos retos similares pero claro entiendo que si no estoy mal déjenme ver aquí una cifra el 80% de las personas que padecen epilepsia está en países de ingresos bajos y medianos así es qué paradoja y tenemos 35 epileptólogos en todo el país y eso me imagino que también se replica a otros países de América Latina y de África así es esos números son también duros de entender pero así son porque tenemos como te decía menos acceso y más posibilidad de el parto siempre es un ejemplo es más común nacer en el campo en países como el nuestro que en países muy desarrollados si una persona quiere aprender más de epilepsia y no médico sino conocerlo y saber cómo puede ayudar desde el campo en el que trabaje aparte de contactarse con expertas como usted y la fundación que me imagino que también tiene información al respecto ¿dónde hay otros sitios que esa persona pueda aprender sobre la epilepsia? ¿o qué le recomendaría? Hay muchas páginas y hay muchos grupos de apoyo mis pacientes cada vez me ilustran más grupos a los que pertenecen hoy las redes sociales y el alcance de la información está realmente al alcance para todos tal vez me gusta la Liga Internacional de la Epilepsia la Liga tiene foros tiene cursos tiene apoyo trabajo social la Liga Internacional de la Epilepsia que se consigue tal cual así en Google o donde uno lo busque siento que es un buen sitio con información certera porque también vemos mucha información falsa alrededor de la enfermedad y la mayoría muy alarmista entonces los pacientes terminan con más miedo de lo que les podría pasar de lo que realmente están viviendo pues doctora Martínez muchas gracias por su tiempo por su paciencia por habernos educado porque este tema si consideramos que es muy importante muchas gracias a ti gracias a todos por oírnos la idea es informar y estar aquí para los pacientes muchas gracias y a ustedes querida audiencia nos despedimos hasta la próxima semana cuando subiremos un nuevo capítulo de Cuida tu Salud activen la campanita para ser notificados de nuevos episodios y si quieren que abordemos un tema en particular escríbanos al correo info arroba fsfb punto org punto com o por nuestras redes sociales usando el numeral numeral propuesta Cuida tu Salud nos vemos en 7 días tengan ustedes una muy buena semana chao chao ¡Gracias!